No hay nada que no puedas oír, está hablando mía Ven, ven, voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué ganas quieres y para ser él no lo entiendes? Vente con quien te dé la cara y no vuelvas a hablar Te estás cuchando, ¿quién te ha sufrido? Que la verdad es que lo hacen mucho mejor que tú Si quieres con mi momento, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo que te decida, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el alma a vos Y muera en celos de rabia, me acabo y yo No sabes dónde estoy Antiguo Y subiste a ser humano Y grato Podrías decirte que en la casa, no estás cantando y no intento Pero en la casa, si no te gustó Cuando te hacía temecer, te dejó Ahora soy Está apagando, yo estoy Uno UnЧ 23 Unänger Y un 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 Pero que ya no te tocaste el corazón Sufiste hacerme mal Mataste y golpeé todos mis sueños No sé por qué tú me llevas en el salseo Para después abandonarme en este infierno Sufiste hacerme mal Me diste en mi reto en mi lado izquierdo Te felicito pues tu canso es mío perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Yo no voy a hacer segunda opción de nadie Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiérate pedido decirlo en persona Y si escuché algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles antes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el destorden que me has provocado Cuando al fin lo de tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo eso aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera encantado Yo también sé jugar Por suerte en todo Tengo que cuidar Oye, como nosotros Los hitos morales Oye, como nosotros